La familia de Pedro Castillo es cuidada y es protegida en nuestro país, esto mientras Perú pasa por una severa crisis política. Con esto comenzamos Informativo 14. Dicen que yo no estoy tomando en cuenta el golpe de Estado. Lo que no me gusta es el modito. Bueno, ya les adelantábamos, Perú sigue sumido en una grave crisis política y por supuesto también con consecuencias económicas. Una crisis que refleja en un dato contundente esta situación. En los últimos cuatro años, esta nación sudamericana ha tenido seis, seis presidentes y una presidenta designada por el Congreso, Dina Boluarte. Es una crisis para la cual hasta el momento no se vislumbra una ruta de salida y especialmente si recordamos las palabras de la mandataria Boluarte que ha cambiado en varias ocasiones. La postura que tiene sobre convocar a nuevas elecciones en ese país y de esta manera intentar frenar la crisis política. Pero bueno, en los últimos días el presidente López Obrador ha dejado claro la postura del gobierno mexicano al condenar este golpe de Estado del que fue objeto el presidente Pedro Castillo. El presidente Andrés Manuel López Obrador refrendó su convicción. Sostenemos lo mismo que fue un golpe del conservadurismo del Perú, de los mandamás del Perú, que como los conservadores de México y de otros países son clasistas, racistas y muy corruptos. Porque lo que está de por medio son los intereses económicos que predominan en Perú. Un golpe de Estado desde los sectores que utilizan a los gobiernos como instrumentos para facilitar el saqueo y el robo de las naciones. Son las élites, las oligarquías de los países, no solo del continente americano, sino del mundo, que están acostumbrados a saquear, a robar. Y cuando un agente del pueblo llega por decisión del mismo pueblo al gobierno, le hacen la vida imposible. Antes de que Castillo fuera arrestado, legisladores de la oposición en el Congreso peruano intentaron derrocarlo en al menos tres ocasiones. El último intento fue a inicios de diciembre, cuando se buscó iniciar un juicio político en su contra, argumentando una supuesta incapacidad moral. Entonces, utilizan a los gobiernos como instrumentos para facilitar el saqueo, el robo. Dicen que yo no estoy tomando en cuenta el golpe de Estado, pero pensando que el que dio el golpe de Estado es Castillo. Castillo no sacó a la policía, no sacó al ejército. Es más, ellos sabían perfectamente que el ejército no estaba con Castillo, estaba con los que mandan indebidamente en el Perú. López Obrador valoró que la vía democrática es la mejor alternativa para salir de la crisis social y política que vive la nación andina. ¿Qué es lo que puede remediar la situación? Pues que se convoque a elecciones generales, lo más pronto posible. Es posible que se elija un nuevo Congreso, que se elija un nuevo presidente, una nueva presidenta. Que haya elecciones y que sea el pueblo el que decida cómo es la democracia. Recordó que siguiendo nuestra tradición de asilo político, nuestro país recibió a la esposa del presidente destituido de Perú, Lilia Paredes, y sus dos hijos, Arnold y Alondra Castillo. Su familia recibió asilo en nuestra embajada de Perú en México. Y ayer llegaron y ya están con nosotros y son bienvenidos a México y aquí los vamos a cuidar. Y a partir del tema de Perú y también el juego de pesos y de contrapesos políticos en la región, el presidente López Obrador señaló que en la próxima cumbre de América del Norte pondrá en la mesa con el presidente Joe Biden una iniciativa para crear una región económica con toda América. Iniciar un programa de apoyo hacia los más pobres en esta región y el Caribe y también evitar el injerencionismo en otros países como en el caso de Perú. Primero que consolidemos el desarrollo económico comercial en América del Norte y en toda América. en todos los países que se constituye una región económica comercial en América. El segundo es que se inicie un programa de apoyo a los pobres de América Latina y del Caribe. También con el propósito de que la gente tenga oportunidades de trabajo. Y lo tercero es precisamente el que ya no haya injerencismo, que no sucedan estas cosas como la del Perú. Ya no poner, quitar gobiernos en América Latina al antojo de nadie. El presidente también criticó el papel que ha asumido la Organización de Estados Americanos que encabeza el uruguayo Luis Almagro. El presidente mexicano señaló que la OEA se ha convertido en una instancia al servicio de los poderes hegemónicos, por lo que es necesario iniciar un proceso de reforma. Fue a la OEA, muchos hasta lo criticaron porque se tomó la foto con Amagro y fue a pedir que le ayudaran, mandaron una comisión, sacaron un primer informe hablando de que sí estaba siendo hostigado. Pero una vez que se da la destitución, aprueba la OEA. Y por otro lado, las muestras de solidaridad y apoyo provenientes de México han encontrado eco en algunos frentes políticos, tal es el caso de Vladimir Cerrón, secretario general del Partido Perú Libre, que publicó a través de Twitter, ahí lo tiene en su pantalla, un comunicado cuya finalidad es expresar la solidaridad con México y con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y en el documento, pues ahí lamenta la decisión de declarar persona non grata al embajador Pablo Monroy y también se le exige al gobierno cívico-militar de Dina Boluarte que respete los derechos humanos o que renuncie, y mientras tanto, desde la nación sudamericana, la congresista del Partido Político Perú Libre, también Margot Palacios, denunció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tanto a la presidenta designada por el Congreso, Dina Boluarte, como a varios ministros de su gabinete, por el contexto de violencia y también de violaciones a los derechos humanos que se han vivido en las últimas semanas. En el documento, la congresista hace responsable tanto a Dina Boluarte como a su gabinete de seguridad por las cerca de 30 muertes de los peruanos y peruanas que se han registrado en medio de las protestas en los días más álgidos de este cambio de gobierno, donde ha habido manifestaciones, bloqueos, protestas, cierres de carreteras y una ola de violencia que ha traído también la pérdida de cerca de 60 millones de dólares diarios, de acuerdo con información del Instituto Peruano de Economía. De momento, las protestas y las manifestaciones ya han disminuido un poco su intensidad en el país y cada vez hay más vías de comunicación que están en apertura. Y de acuerdo con el último reporte publicado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en todo el país solamente hay cinco vías nacionales que han sido afectadas por los bloqueos hasta el momento. Y asimismo, en la conferencia matutina, el presidente López Obrador anunció que propondrá a Alejandro Vichir como embajador de México en Panamá después de que su anterior propuesta, Jesús Rodríguez, decidiera dedicarse a proyectos personales y también llamó al Senado mexicano a respaldar este nombramiento. A su vez, pidió al Senado apoyar la nominación de Carlos Joaquín González, ex gobernador de Quintana Roo, quien fue propuesto para asumir la embajada de México en Canadá. Bueno, vámonos a otra información, porque ante la llegada de la temporada de frío, con ello viene el aumento de las enfermedades respiratorias, ya lo sabemos en esta época. Bueno, ya para esto arrancó en la Ciudad de México la aplicación de la dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19. En esta ocasión se está aplicando el biológico de origen cubano Abdala. La vacuna está disponible para personas mayores de 18 años en 230 unidades de salud. En las dos primeras jornadas acudieron más de 4 mil personas quienes se acercaron a los centros de salud y expresaron que lo primordial en esta época decembrina es protegerse en caso de un contagio. Al final del día lo que se busca, al final pues puede seguir siendo contagioso, pero evitas sobre todo pues el tema de terminar en hospital o tener como reacciones mucho más graves a las enfermedades que te pueden dar. Pues a protegernos, nuestras defensas y no contagiar a los demás. Me voy a poner la cubana, que es la que están poniendo ahorita, para tener un refuerzo. Ya me dio COVID, entonces lo tuve muy ligero y considero que fue porque ya tenía dos dosis. Y precisamente la prestigiosa revista médica The Lancet, una de las más reconocidas en el mundo científico a nivel mundial, recomendó ampliamente la vacuna desarrollada en Cuba al señalar que se trata de una de las mejores, pues tiene una efectividad de más del 95% contra los casos graves. Sin embargo, pues no hay que olvidar que especialmente en esta temporada lo mejor obviamente es la prevención y también la aplicación de la vacuna, el uso correcto del cubrebocas y las medidas que ya todos hemos estado implementando. Y por cierto, en la última semana México reportó más de 25 mil nuevos casos de COVID-19 y 106 muertes por complicaciones de esta enfermedad. Los casos activos se encuentran principalmente en la Ciudad de México, Tabasco, Quintana Roo, Yucatán, Nuevo León, Colima, Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur y Sonora. Y precisamente en este contexto, el doctor Gustavo Reyes Terán, titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, conversó en exclusiva con el periodista Género Villamil. La vacuna Abdala ya está disponible aquí en México, ¿no? Sí, ahí en México, COFEPRIS ha autorizado su uso de emergencia como dosis de refuerzo y pienso que justo hoy salió un artículo de Lancet donde se muestra el efecto benéfico, no en un ensayo clínico, sino ya a nivel poblacional, toda la isla de Cuba, del efecto benéfico del uso de la vacuna Abdala. Pero les van a inocular el comunismo, dicen los de la derecha y la infodemia. Es decir, hay toda una también, eso hay que decirlo, una campaña contra la vacuna Abdala, ¿no? Hay una campaña mediática anticiencia, ¿no? Yo diría anteciencia básicamente y que desafortunadamente tiene efectos y desde mi punto de vista hay un efecto nocivo enorme que debería de medirse en algún momento porque el tamaño puede ser incluso mayor o mucho más de lo que nosotros imaginamos. Esta entrevista la puede usted ver el próximo domingo en punto de las 7 de la noche, obviamente por la pantalla de Canal 14, si es que no se la pierda. En otros detalles, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios detectó 11 nuevos distribuidores de medicamentos irregulares. Estas firmas incumplen lo establecido en la legislación vigente y de acuerdo con la COFEPRIS cometen faltas al no contar con aviso de funcionamiento, por lo que al personal de la dependencia no le fue posible constatar las condiciones sanitarias, lo que hace posible que operen en la clandestinidad. A lo largo de este año, la COFEPRIS ha detectado un total de 88 establecimientos en esas condiciones a lo largo de todo el año, permitiendo que aquellos que cumplan la regularización sean dados de baja. Durante su visita a Quintana Roo, el presidente Andrés Manuel López Obrador detalló los proyectos de infraestructura en ese estado. Gran parte de las obras son viales, por lo que se impulsa al sector del turismo. Como parte de la estrategia del gobierno federal para impulsar el desarrollo y así estimular el potencial económico y social en el sureste del país, en Quintana Roo se impulsa una inversión sin precedentes. Con una fuerte apuesta en obras prioritarias, como el Tren Maya, que servirá para que el turismo de México y extranjero conozca la riqueza natural y arqueológica del mundo maya en los cinco estados que comprenden la zona, además de Quintana Roo. Lo que se va a buscar precisamente es que la gente que llega a Cancún, esto cerca de 30 mil visitantes, de 30 millones de visitantes, en vez de que se queden nada más en Cancún o que lleguen hasta Playa del Carmen, puedan internarse en todo Quintana Roo. Así, el jefe del Ejecutivo señaló que su administración tiene destinados 42 mil millones de pesos invertidos en el programa integral para el desarrollo de proyectos estratégicos que comprenden el Tren Maya, la modernización del Aeropuerto Internacional de Chetumal, la construcción del Aeropuerto Internacional de Tulum y el puente vehicular Nichupté en Cancún, así como el mejoramiento del bulevar Luis Donaldo Colosio que conecta al aeropuerto de Cancún. No creo que en un año hayan destinado tantos recursos la federación para Quintana Roo. Esto no es solo lo cuantitativo, esto significa trabajo, muchos empleos, significa bienestar, la gente lo sabe. Pero cuidando tanto el medio ambiente como la riqueza cultural característica de esa zona del territorio mexicano que comprende los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. Vamos a tener un desarrollo en el sureste excepcional, que es lo que buscamos. Respetando el medio ambiente, cuidando la riqueza cultural, artística de las zonas mayas. Así, será posible extender a toda la región el polo de desarrollo económico que por décadas se concentró en la región norte de la península de Yucatán, principalmente en Cancún, Playa del Carmen y Cozumel. Eso es lo bueno que tiene el turismo, que permite que haya más distribución del ingreso, mejor distribución del ingreso. No pasa en otras actividades donde se concentra más el capital. Aquí se invierte, se impulsa la industria de la construcción cuando están edificando hoteles y se beneficia el transporte, los trabajadores en restaurantes, el comercio. Hay más distribución de recursos. Por su parte, la gobernadora del estado, Mara Lezama, señaló que una de las prioridades de su gobierno es contrarrestar las brechas de desigualdad y pobreza en Quintana Roo. Gracias por esa visión integradora, por la voluntad y sobre todo por una determinación política en esas obras, grandes obras, en búsqueda de una planación importante para los próximos 50 años y más de nuestro bello estado. Con información de Ilich Paz, Canal 14. Y hace apenas unos minutos fue ingresado al penal del altiplano Antonio Oseguera Cervantes, hermano del Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Hay que recordar que este presunto delincuente conocido como Tony Montana fue arrestado el pasado martes en Tlajumulco de Zúñiga, Jalisco. Su detención se suma a una amplia lista de golpes que poco a poco van cerrando el cerco al Mencho. El gobierno federal destacó que las detenciones de la última semana han mermado la estructura del cártel Jalisco Nueva Generación, como la de Tony Montana, el número dos de esa organización criminal. Lograron la detención de Antonio N., alias Tony Montana, hermano del sujeto apodado El Mencho, que es el principal líder de esta estructura criminal del cártel Jalisco Nueva Generación. Fue un operativo coordinado de manera pulcra, limpia, sin ningún hecho de violencia. El pasado 14 de diciembre, fuerzas federales detuvieron a René N., uno de los líderes del cártel Jalisco Nueva Generación en Tepic, Nayarit, quien coordinaba células de narcomenudeo y sicarios. Lograron detener en flagrancia a Jaime René N., alias El Borrego, y a su esposa Ana Isabel, tras cumplimentar una orden de cateo en un inmueble ubicado en Tepic, Nayarit. Este sujeto es muy relevante porque es el lugarteniente o el brazo derecho, por decirlo de alguna manera, del sujeto apodado como el jardinero, que es uno de los principales mandos en la estructura del cártel Jalisco Nueva Generación. El subsecretario de Seguridad Pública Federal, Ricardo Mejía Verdeja, recordó algunas de las detenciones más relevantes que han golpeado de manera contundente la estructura de esa organización criminal en los últimos años. Entre estas se encuentran la esposa, un hijo, una hija y el cuñado de Nemesio Osegras Cervantes, el Mencho. Rosalinda N., alias La Jefa, que es la pareja del sujeto apodado como el Mencho. Está la detención del Menchito, Rubén N., quien fue extraditado. Jessica N., hija del sujeto apodado como el Mencho, quien fue detenida en Estados Unidos al ingresar a una corte. Ella fue sentenciada a 30 meses de prisión por lavado de dinero, sin embargo, por beneficios preliberatorios en Estados Unidos, a los 25 meses fue liberada. De tiempo atrás detenido a Vigael N., alias El Quini, y otros sujetos que pertenecen todos a la estructura criminal de este grupo delictivo. También han sido capturados operadores logísticos y financieros, así como jefes de sicarios en estados como Jalisco, Colima, Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, Oaxaca, entre otros. El cártel Jalisco Nueva Generación tiene presencia en 23 de las 32 entidades de nuestro país. Por el líder de esta organización criminal, el Mencho, autoridades mexicanas ofrecen 30 millones de pesos por su captura, mientras que en Estados Unidos darían hasta 10 millones de dólares. Y hablando precisamente del cártel Jalisco Nueva Generación, durante la conferencia matutina, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Verdeja, informó que en un enfrentamiento fue abatido Saúl N., presunto involucrado con el homicidio del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval. Recordemos que ocurrió en diciembre del año 2020 en el interior de un bar en Puerto Vallarta, Jalisco. A esto habría que sumar también que en Puerto Vallarta, en un operativo, fue abatido Saúl N., alias El Chopa, quien a su vez estuvo involucrado en el homicidio del exgobernador Aristóteles Sandoval. Y como parte del reporte Cero Impunidad, también se informó que la Fiscalía General del Estado de Zacatecas vinculó a proceso a los cuatro presuntos responsables del asesinato del juez de control Roberto Elías Martínez, registrado el pasado 3 de diciembre en el municipio de Guadalupe. Elías Martínez, de 50 años, fue atacado mientras salía de su domicilio. Para médicos, lograron trasladarlo al hospital más cercano, donde lamentablemente falleció al día siguiente. También decirles que los autores materiales e intelectuales del homicidio del juez de control de Zacatecas, Roberto Elías Martínez, todos ya fueron vinculados a proceso penal. Bueno, y este día fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el decreto para la creación de la Comisión para la Atención del Delito de Homicidio Doloso. Vamos a ver en qué consiste. El último informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señala que en lo que va del 2022 se registraron más de 28 mil asesinatos, una cifra 7.3%, menor a la que hubo en el mismo periodo del 2021. Con el objetivo de promover la coordinación de vinculación, prevención, operación, gestión y seguimiento de las acciones para combatir los índices de homicidio doloso, fue creada la Comisión para la Atención del Delito del Homicidio Doloso. El anuncio publicado en el Diario Oficial de la Federación destaca que resulta necesario desarrollar una estrategia para combatir la impunidad en el homicidio doloso. La CONAO tendrá como tareas el diseño de esquemas de coordinación interinstitucional de los tres niveles de gobierno, así como consolidar informes sobre el desempeño de las unidades que en cada entidad deben prevenir e investigar el homicidio doloso. Además, la Comisión deberá promover actualizaciones de los protocolos de actuación ministerial, pericial y policial y conformar grupos de trabajo especiales. La instancia formará parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El encargado de la Comisión será designado por la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez. Canal 14 Itzel Díaz. Y en tanto, el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas solicitó al gobierno mexicano garantizar la atención médica adecuada y necesaria, así como asegurar el cese de cualquier acto que pueda constituir tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes y tomar medidas necesarias para proteger la vida de Mario Vallarta Cisneros mientras se encuentre en custodia del Estado. En una tarjeta informativa, el Instituto Federal de Defensoría Pública señaló que esta solicitud se suma a la emitida en junio de 2022 a favor de Israel Vallarta Cisneros en un sentido similar. Israel Vallarta Cisneros, su hermano Mario y su sobrino Sergio Cortés Vallarta son señalados por el delito de secuestro y también de acuerdo con sus abogados los procesos que enfrentan están plagados de violaciones al debido proceso así como denuncias por tortura y detenciones ilegales. Bueno, ahora vámonos a enlazar hasta Tamaulipas porque el Congreso de ese Estado derogó una serie de lineamientos impulsados en su momento por el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca en una maniobra con la que buscaba blindarse de posibles investigaciones y ahora sabemos que obviamente ya no está en el poder. Tenemos más detalles sobre este asunto y vamos a enlazarnos hasta allá con nuestra compañera Marta Olivia López. Adelante Marta con tu reporte, te escuchamos. ¿Qué tal Claudia? Pues muy buenas noches, así es, el Congreso del Estado de Tamaulipas echó abajo la Superfiscalía General de Justicia que había dejado en ese estado el exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca con la mayoría panista en el Congreso. Hoy con la ausencia de la bancada del PRI y del PAN, 17 diputados de Morena, un diputado de Movimiento Ciudadano y una del Partido Acción Nacional aprobaron por mayoría regresar al Ejecutivo las labores de seguridad pública que son fundamentales. También regresaron la Fiscalía del Combate a la Corrupción y también la Unidad de Inteligencia Financiera del Estado. Es decir, regresa, digamos, es el camino del regreso a la normalidad en Tamaulipas por parte de todas estas leyes y decretos irregulares que hizo Francisco Javier García Cabeza de Vaca con la mayoría del Partido Acción Nacional desde en esta, en la 64 y en la 65 legislatura. Claudia, este es un tema bastante relevante porque quiere decir que de alguna manera empieza a retomar el Ejecutivo el orden de lo que se hizo muy regularmente para blindar a Francisco García Cabeza de Vaca y sobre todo para proteger a las instituciones y a su grupo cercano, al grupo más cercano que gobernó del 2016 al 2022 en Tamaulipas. Pues muchísimas gracias por esta información. Estaremos muy pendientes de lo que ocurra por supuesto en este estado. Un abrazo hasta Tamaulipas. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, y en Nuevo León se autorizó la condonación de impuestos a los casinos que operan en esa entidad. Vamos a ver. El Congreso de Nuevo León eliminó el cobro de derechos aplicados a los casinos por cada máquina tragamonedas. La reforma a la Ley de Hacienda Estatal promovida por el PRI y el PAN ha generado un duro debate, pues en teoría esos recursos recaudados vía impuestos son destinados a programas de seguridad en ese estado. Ante la falla de esta estrategia fiscal de recaudación para dotar a los municipios de más ingresos para seguridad, no podemos permitir que los mismos se queden limitados en este actuar porque el dejar que sigan dependiendo de un fondo que no brinda fondos es poner en riesgo las mismas estrategias de seguridad. No es un ingreso que caiga en las arcas, no ha impactado en lo que respecta a los municipios. Uno de los aspectos que parecen no tomar en cuenta los legisladores es que Nuevo León es uno de los estados con mayor número de casinos en el país y de personas adictas al juego y las apuestas. Durante el debate, la bancada de Movimiento Ciudadano advirtió que la reforma aprobada no hará sino incrementar las ganancias a los casinos. Ganan los casinos, ganan los intereses económicos detrás de estas reformas, no sé quién las estaría impulsando, pero aquí vemos que esa acción nacional no sé bajo qué interés y mientras ganan los casinos a costa con base en el interés político del PRI y el PAN, quien pierde como siempre es la gente. Por supuesto que se tienen que mejorar los mecanismos de recaudación, pero en este caso específico y hablando de los impuestos para los casinos, es importante señalar que no es solamente una medida recaudatoria, sino también una medida de salud mental, emocional de la población. Dicha reforma entraría en vigor un día después de su publicación en el periódico oficial del Estado, cuya impresión sería hasta el próximo 2 de enero debido a las vacaciones. Sin embargo, se prevé el veto del gobernador Samuel García. Los empresarios de casinos en Nuevo León llevan varios meses solicitando menos impuestos y más permisos para áreas de fumar. aseguran que la carga tributaria que tienen frenan las inversiones y con eso se excusan por los recortes de puestos de trabajo. Nuevo León es también uno de los estados con mayor presencia de este tipo de casas de apuestas, giros que se han convertido en una mina de oro para organizaciones criminales que cobran el llamado derecho de piso, como sucedió el 25 de agosto de 2011 cuando una célula de los Zetas provocó el incendio del Casino Royal, cobrando la vida de 52 personas. Canal 14. Y como sabemos la inflación en nuestro país mostró un ligero repunte durante la primera quincena de diciembre el índice nacional de precios al consumidor reportó una variación de 0.39% en comparación con la última quincena de noviembre cuando se ubicó en 7.46% y si bien este aumento posicionó la inflación en 7.77% en comparación con el dato anual este dato se mantiene menor al aumento en agosto cuando se ubicó en 8.77% los ataques violentos en contra de Acteal se habían intensificado por parte de grupos paramilitares conformados por peristas en meses anteriores y aunque de estos ataques tenía conocimiento el entonces secretario de Gobernación Emilio Chaufet esto no influyó para evitar la masacre que dejó a más de 40 personas asesinadas en esta masacre en esta masacre es importante resaltar el papel relevante y protagónico que tomaron de manera activa las mujeres indígenas no solamente participaron en la petición de diálogo sino exigieron la protección de las comunidades así como la erradicación de la violencia y el fuego que había dejado a miles con sus viviendas incendiadas y a miles de desplazados forzadamente la carga de violencia que se daba y que se dio en contra de las mujeres no tenía paradigma hasta ese momento tanto por el ataque directo a las mujeres como por la violencia contra mujeres embarazadas y el número de mujeres y niñas asesinadas hay que decir que el 75% de las víctimas de esta masacre fueron mujeres no hay registro de algo así en ninguna masacre en nuestro país hay testigos que vieron al menos cuatro mujeres embarazadas las cuales se desangraban por heridas de machete en el vientre hay testigos también de como una vez asesinadas las mujeres fueron desnudadas y sus cuerpos ya muertos fueron vejados hay que decir que esta es la expresión la última expresión de un objetivo de esta masacre con un componente simbólico en contra del mismo sentir de la vida de las mujeres de la vida de las comunidades indígenas y no solamente de esa generación sino de las nuevas generaciones por eso es importante actear por eso es importante no olvidar y por eso es importante exigir el castigo desde Ernesto Cedillo hasta las personas que ejecutaron la masacre vámonos ahora con la información internacional el congreso de los diputados en España aprobó un proyecto de ley que permite que a partir de los 16 años una persona transgénero pueda cambiar su nombre y también su identidad de género en los documentos que tenga el proyecto de ley tiene entre sus objetivos desarrollar y garantizar los derechos de las personas lesbianas gays bisexuales trans e intersexuales erradicando las situaciones de discriminación 45 si 188 no 150 abstenciones 7 en consecuencia queda aprobado el dictamen tras ser aprobado este dictamen fue ahora remitido al senado español donde va a ser sujeto a votación en caso de que se apruebe definitivamente en la camarada alta España sería uno de los pocos países en el planeta que autoriza la autodeterminación de género de las personas con solamente presentar una solicitud bueno mientras tanto en Escocia el parlamento también aprobó una normativa que facilita la autodeterminación de género a partir de los 16 años también elimina tener que presentar como requisito un informe médico de las razones los motivos y solamente reduce a tres meses el tiempo en el que la persona solicitante debe haber vivido conforme al género que le solicita esto es en caso de que los mayores de edad puedan tener esta modalidad mientras que en los menores de edad dicho lapso será solamente de seis meses igualmente dicha ley establece tres meses como un periodo de una reflexión para que la persona interesada pueda cambiar de idea y no sea esta una ocasión definitiva porque obviamente también tienen que ver todos los documentos que se tienen que cambiar con la nueva identidad bueno esto además incluye sanciones para los casos en que se intente cometer algún tipo de fraude o discriminación en este contexto bueno y en otros detalles el papa francisco denunció la violencia psicológica y también el abuso de poder que durante años se ha registrado al interior de la iglesia católica en varias partes del mundo el sumo pontífice aprovechó su discurso anual de navidad que ofrece ante sacerdotes obispos y otros miembros de la curia para tratar de reflexionar en torno a este problema que sigue afectando la estructura interna y también la imagen de la gente que tiene que ver con la iglesia católica no existe solo la violencia de armas existe la violencia verbale la violencia psicológica la violencia del abuso de poder la violencia nascosta de las chari que hacen tanto mal y destruyen tanto davanti al príncipe de la pace que viene en el mundo deponiamo ogni arma di ogni genere ciascuno non aprofite della propria posizione del proprio ruolo per mortificar el alto el papa reconoció también el tema de los abusos sexuales dentro de la iglesia sobre el cual ha pedido ya en diversas ocasiones perdón en nombre de los sacerdotes que lo han cometido en diversos países como Alemania Italia Irlanda Argentina Reino Unido Estados Unidos y Chile solamente por citar algunos casos y ahora vámonos a información de Afganistán porque el régimen talibán disolvió una manifestación en la capital Kabul de decenas de mujeres que protestaban contra la decisión de los fundamentalistas de prohibir a las mujeres acudir a la universidad varias de ellas fueron detenidas Muchas mujeres afganas que acudieron a los centros educativos se vieron obligadas a permanecer a permanecer afuera de estos ante la negativa de las autoridades a brindarles el acceso mientras que por el contrario las fuerzas de seguridad sí permitían ingresar solamente a los hombres a las universidades esto se ha sumado a diversas protestas que se han registrado en el país alrededor de los centros universitarios recordemos que al hacerse cargo del país tras la salida de las tropas estadounidenses en agosto del año 2021 el gobierno talibán prometió respetar el avance que se había hecho en cuanto a derechos humanos y también por supuesto del acceso a la educación de las niñas de las mujeres sin embargo paulatinamente esto ha comenzado a cambiar junto con diversas prohibiciones como usar la barba etcétera muchas que se han estado reinstalando ya ante el gobierno talibán pues que está totalmente bajo el control del país bueno desde la llegada de las nuevas autoridades se ha producido la salida de miles de profesores y también de mujeres que temían que pasara justamente esto las medidas contra el acceso a la educación de las mujeres que solamente tienen acceso al 33% el 33% de la población ex ministros del antiguo gobierno afgano países de la región la UNICEF organizaciones como Save the Children Estados Unidos y otras naciones han condenado esta determinación de prohibir la educación universitaria para las mujeres y también diversas organizaciones de Afganistán y de Irán en pro de los derechos de las mujeres recientemente recordemos que Irán fue sacudido por las protestas por la muerte de Maxa Amini quien portaba de manera indebida según esto estas versiones sobre lo islámico bueno ya lanzaron una campaña en internet bajo la etiqueta hashtag let her learn que significa déjenlas aprender bueno futbolistas de todo el mundo también han protestado por el castigo impuesto por parte del gobierno de Irán a Amir Mash Asadani el futbolista que se mostró en contra de la muerte de la joven Maxa Amini y los derechos de la mujer la comunidad internacional del fútbol mostró su desacuerdo en redes sociales por las medidas tomadas por el gobierno de Irán luego de que se diera a conocer que el futbolista de ese país Amir Nasr Asadani presuntamente fue sentenciado a muerte por participar en las manifestaciones por el fallecimiento de la joven Masha Amini quien murió en manos de la policía de la moral de ese país tras ser detenida por no portar de forma correcta su hijab La red global de futbolistas profesionales se mostró conmocionada y asqueada por las noticias que circulan en redes sociales sobre el jugador iraní por lo que se solidarizó con el futbolista y exigió la inmediata eliminación de su castigo Ante esto diversos futbolistas profesionales conocidos a nivel mundial como el mexicano Rafael Márquez Radamel Falcao Diego Godín y Marc Bartra entre otros mostraron su rechazo A las protestas en redes sociales se sumó el presidente de Colombia Gustavo Petro quien exigió no matar al futbol tras la publicación de Petro la embajada de Irán en Colombia contestó que es falsa la sentencia de muerte de Asadani y agregó que está acusado de ser miembro de un grupo armado que mató a tres policías y agentes de seguridad con armas automáticas según la embajada iraní el futbolista aún no ha sido juzgado y por tanto tampoco ha sido sentenciado a muerte Irán forma parte de las 211 naciones afiliadas a la Federación Internacional de Fútbol de hecho hay más países asociados a la FIFA que a la ONU desde 2016 la Federación Iraní ha recibido 7.6 millones de dólares del programa FIFA Forward para el desarrollo del fútbol el pasado 8 de diciembre medios internacionales informaron que el gobierno iraní ejecutó a Monsen Sekari condenado a muerte por herir a un oficial durante las protestas en dicho país SPR informa en otros temas Rusia rechazó la postura de Estados Unidos que anunció un nuevo paquete multimillonario de ayuda militar para Ucrania con un valor de 1.850 millones de dólares apenas este miércoles Joe Biden anunció esta medida en el marco de la visita del presidente Volodymyr Zelensky a la Casa Blanca bueno el vocero del Kremlin Dmitry Peskov afirmó que Rusia lleva a cabo una guerra indirecta con Estados Unidos ante la decisión de ese país de apoyar permanentemente a Ucrania desde que inició la guerra en febrero por su parte el presidente Vladimir Putin afirmó que pese a las circunstancias en el campo de batalla su objetivo dice es terminar con la violencia y así se preparan para la temporada invernal en la zona de Lombardía en Italia en el marco de una crisis energética que enfrenta Europa justamente por esta cuestión de la guerra entre Rusia y Ucrania el 2022 fue el año más caluroso registrado en Italia desde 1800 sin embargo las bajas temperaturas ya llegaron y llegaron en medio de una crisis energética que está afectando a toda Europa en la búsqueda por reducir el consumo de energéticos provenientes desde Rusia el costo del gas y la electricidad ha sufrido incrementos en el continente en respuesta las naciones europeas han tomado diversas medidas para recibir el invierno desde bonos de ayuda para mitigar los gastos hasta iniciativas de ahorro energético en mi casa nosotros vivimos en tres entonces si nos está saliendo un poquito más alto de lo que nos salían los otros años yo en gas más o menos en estos meses de invierno las boletas cada dos meses me salen sobre 200 230 euros Mabel es originaria de Ecuador y ha pasado casi toda su vida en Italia en función de sus ingresos ella y su familia están en condiciones de recibir apoyo para mitigar sus gastos un tipo de bono social para el que el país prevé destinar 21 mil millones de euros en 2023 en gran medida el encarecimiento de la energía no se ha manifestado por completo más al norte en las montañas italianas llegó primero la nieve que el recibo del gas Ana le han pedido un anticipo sobre el rescaldamiento del año próximo el municipio del condominio le han pedido de pagar un anticipo una rata anomala porque en previsión de los aumentos pero respecto a un año fa la previsión fondominial era más del 50% de gastos de rescaldamiento preventivado luego no se sabe si se va dependiendo del costo de la energía eléctrica se calcula que el monto destinado por las familias para cubrir los costos de la energía aumentarán en un 47% lo que podría incrementar el porcentaje de la población que no podrá calentar suficientemente su casa población que para el 2021 ya rebasaba el 8% Algunas empresas italianas incluirán un monto brutto de unos 350 euros en el aguinaldo que cubrirá apenas a unos 3 millones de trabajadores del sector terciario Para Canal 14 Elis de León Muchas gracias por este reporte a nuestra colega Elis de León desde Italia y bueno este jueves se llevó a cabo la asamblea de la red tal que reúne a los canales públicos y culturales más importantes de América Latina y en este marco el periodista Gennaro Villamil presidente del sistema público de radiodifusión del Estado Mexicano entregó la presidencia protémpore de esta organización hemisférica a Cielo Salviolo directora del canal Pakapaká canal público argentino dedicado a programas para las infancias enhorabuena para Cielo y obviamente para Pakapaká y o no de la ley de la ley ¡Suscríbete al canal! En conocerse que fueron designadas cuatro de ellas para la Copa Mundial de la FIFA Femenil que será en Australia y Nueva Zelanda del 20 de julio al 20 de agosto del próximo año. Karen Díaz volverá a tener participación mundialista al estar en Qatar 2022, hace algunas semanas, en el primer cuerpo arbitral de mujeres en un partido de hombres. Además, también fue elegida la central Katia Itzel, quien será la cuarta árbitra mexicana al frente de un partido de un mundial femenil, así como las asistentes Enedina Caudillo y Sandra Elizabeth Ramírez. Buenas noticias para el arbitraje mexicano y sin duda para las mujeres. Y continuando bajo esta línea, tuvimos la oportunidad de platicar con la ex silbante Lucila Venegas, quien fue premio nacional de deportes en el 2020. Acompáñenme a escuchar esta cápsula. Mi nombre es Lucila Venegas, ex árbitra FIFA, mundialista, olímpica y premio nacional del deporte. Siempre, siempre tuve claro que quería ser árbitro, siempre, siempre, siempre dije yo quiero ser árbitra, yo no quiero ser asistente. No me sentía cómoda, está padre, ¿no? Ir con la bandera y correr, nunca me gustó. Me gustaba más esa interacción porque tienes mucho más interacción como árbitro con la gente, con los jugadores. Y en ese momento sí me dijeron, no, no, no vas a poder, ¿eh? Y lo recuerdo bien, ¿eh? La persona que me dijo, ay no, mi hija, pues mejor hasta asistente, si eres mujer. Y dije, ¿y qué? Para ese momento, digo, Vicky Tobar ya estaba casi al final de su carrera, pero como que querían evitar ese rollo de tener una mujer en su delegación, ¿no? El árbitro es el amigo de nadie, ¿no? El que llega solo al principio y se va al final solo. Es complicado, pero lo que yo aprendí a través de todos estos años es que a la gente le gusta que la respetes. O sea, independientemente sean categorías menores, mujeres, hombres, estrellas. Si tú le hablas con respeto, tú ya le puedes exigir, no te pases conmigo. Creo que está mal direccionado lo que la gente piensa de los árbitros. No, los árbitros, no, no, quítate, a mí no me digas, ponte a jugar. O sea, tampoco vas a platicar y decir, ven, mira, sienta, te voy a explicar la regla, vamos a sentarnos aquí. Pero debes de ser abierto, debes de poder contestar lo que te está preguntando, si te pregunta bien. Y si no, bueno, también ponerle un alto, ¿no? Eso sí, lo que considero más importante es tener autocontrol. Cuesta, ¿eh? A veces te dicen en corto algo que saben que te va a calar, algo que investigaron, porque también te investigan los jugadores. Hacen cosas como meterte el pie cuando vas corriendo hacia atrás, que lo hicieron. Pero debes tomártelo a la ligera. No te puedes tomar nada personal. Yo siempre decía, Lucila Benigas es una, y es la que llega acá a Luz y como dicen, soy otra, ¿no? Lo que me da mucho gusto es que la FIFA tenga este plano de vamos a mostrar al mundo que las mujeres pueden hacer este trabajo, que no es fácil. Junto con los hombres. Y creo que ahí está la mayor fortaleza de este mensaje que está mandando FIFA, porque es un mensaje. No es un chance, no es un banner, no, es algo real. Va a haber una foto, van a estar las muchachas, van a salir al campo y van a salir con los hombres. Y eso es el mensaje más poderoso que yo considero que la FIFA está enviando, es todos juntos somos más fuertes. Y en otras noticias, el Comité Olímpico Internacional ha abierto la puerta a la participación por primera vez en la historia de hombres que pueden ser seleccionados para la competición de natación artística por equipos en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024. Según anunció este jueves World Aquatics, nueva denominación de la antigua Federación Internacional de Natación, en un comunicado informaron que podrán integrarse dos hombres sobre un total de ocho competidores en cada equipo para un total de diez equipos. París 2024 marcará un parteaguas en esta disciplina que busca unirse a una lista de competiciones mixtas como las últimas pruebas en atletismo, en pentatlón y en natación que surgieron para los pasados Juegos Olímpicos de Tokio. Es la información de los deportes, Claude. Muchísimas gracias, Rodrigo. Te vemos posteriormente. Claro que sí. Y por supuesto, el cascanueces es el clásico de Navidad que está de regreso y tenemos hasta este 23 de diciembre para disfrutarlo. ¿Cuánta ilusión guarda un niño frente a los regalos en un árbol de Navidad? Después de dos años de suspender su presentación por la pandemia de COVID-19, regresa a la Compañía Nacional de Danza con un clásico al Auditorio Nacional, el cascanueces. Una puesta en escena que, a pesar de no contar con diálogos, cautiva a los niños quienes, acompañados por la Orquesta de Teatro de Bellas Artes, disfrutan de una historia navideña narrada por la música de Tchaikovsky. Son más de 200 artistas sobre el escenario y tras bambalinas quienes nos invitan a conocer la historia de la pequeña Clara, quien recibe un cascanueces como regalo. Al caer la noche, el muñeco cobra vida y ahí inicia una aventura en un mundo lleno de magia. El cascanueces se presentará en el Auditorio Nacional hasta el 23 de diciembre. Y en Nueva York, así se vive la temporada navideña. La Navidad llegó a Nueva York. La Gran Manzana se llenó de luces. Lugares emblemáticos neoyorquinos se llenaron de magia. El Rockefeller Center luce su tradicional árbol de Navidad de 24 metros, adornado con 50 mil luces y 3 millones de estrellas de cristal. El Radio City Music Hall lució su tradicional decoración, así como las funciones de temporada. Los principales almacenes iluminaron sus escaparates con esferas gigantes, caleidoscopios y los juguetes más hermosos para los pequeños y pequeñas de la casa. Y en las calles, Santa Claus ya dejó por adelantado algunos regalos gigantes. Esferas, el clásico Yellow Cab, taxi amarillo, una pirinola y hasta un correo para dejar su carta directo hacia el Polo Norte. Así, los turistas de todo el mundo que llegan en esta época del año pueden sacar la foto del recuerdo. Así se vive la Navidad 2022 en Nueva York, que aguardará la llegada del 2023 en la esquina más famosa del mundo, Times Square, este 31 de diciembre, en la cuenta regresiva para el próximo año. Con información de Claudia Martínez Hernández, Canal 14. Y en primeros momentos, al terminar Informativo 14, quédese con Sabina Berman en Largo Aliento, que en esta emisión tendrá un interesante debate sobre el lenguaje inclusivo tan discutido hoy en día con la filósofa Amelia Valcárcer y la lingüista Concepción Kopen. ¡Gracias! 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 Es valioso actualizar la dirección ante el INE porque con ello puedo tomar decisiones para mi colonia y tener una mejor calidad de vida. Para estar vigente a la hora de votar. Porque ahora yo vivo aquí y pertenezco ahora a este lugar. Porque podemos formar parte de las elecciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!